¿Qué tal? Muy buenos días. Desde hace ya más de un año abrimos nuestros informativos con los datos de evolución de la pandemia. Hoy nos van a permitir, por la trascendencia de la noticia, que empecemos de otra manera. Ayer, en Crónica de Urgencias, se lo adelantábamos. Pueden seguir a través de nuestro Facebook desde ayer la noticia íntegra de la que vamos a hablar hoy en los informativos de Radio Andújar. El alcalde de Andújar, Paco Huertas, es actualidad. Aunque su círculo más cercano sabía desde hace meses, esto que venimos a contarles, no fue hasta ayer cuando salió a la luz pública el motivo que saca Paco Huertas de la alcaldía de nuestra ciudad y con ello la renuncia a todos los cargos que ocupa en el ayuntamiento. Me considero una persona seria, responsable y trabajadora, que no se rinde, que afronta los retos con determinación. Creo haberlo demostrado durante estos últimos 18 años. Pero decía Sénica que en la adversidad conviene muchas veces tomar un camino atrevido. Desde hace meses vengo sufriendo problemas de salud que se agravaron con el tiempo. Han sido meses muy duros, difíciles de sobrellevar, hasta que finalmente tuve un diagnóstico y un tratamiento. Hoy por hoy me encuentro estable, pero es innegable que mi situación dificulta asumir la responsabilidad de alcalde con la implicación, el empeño y la pasión que los vecinos y vecinas de Andújar merecen, y dada también la presión y el estrés que conlleva el cargo. Hay momentos en los que el camino más atrevido es dar un paso al lado. Seguir trabajando al frente del ayuntamiento de Andújar de esta forma defraudaría mis expectativas y posiblemente las de mis vecinos y vecinas. No sería honesto conmigo ni con los demás. Por eso, en el día de hoy, quiero comunicar mi decisión de dimitir de todas mis responsabilidades en el ayuntamiento de Andújar. Creo que es lo mejor para mis vecinos y vecinas, para el ayuntamiento, para el proyecto del Partido Socialista, para Andújar, para mi familia y para mí. Las redes, siempre ávidas de carroña, andan ahora de especulaciones para alimentar el morbo de quienes parecen desprovistos de humanidad, de sensatez y hasta de empatía. El todavía alcalde no sufre ninguna enfermedad terminal, pero sí una patología que se agrava con las situaciones de estrés como a las que se somete todo responsable político de municipios con las dimensiones de Andújar. Huertas, que hizo un recorrido por los cambios y mejoras que ha experimentado la ciudad con el mandato socialista, recordó que ya anunció que no estarían más de dos mandatos como alcalde y este imprevisto lo que ha hecho solo es adelantarlo en 24 meses. Me comprometí hace ahora seis años que en ningún caso sería alcalde más de ocho. Este relevo que ahora se produce iba a producirse con total seguridad dentro de como máximo 24 meses. Por lo tanto, esta decisión solo adelanta en algunos meses lo que inevitablemente iba a suceder. Siempre he entendido mi paso por la política como algo temporal, con la intención de volver a ejercer mi carrera profesional. Espero sinceramente que los vecinos y vecinas de Andújar comprendan la situación. Espero que, dadas las circunstancias, no defraude las expectativas de nadie. Espero que comprendan que mi responsabilidad es ahora mi familia, mi salud y recuperar la vida civil ordinaria. Espero que comprendan que es también lo mejor para Andújar. Me he entregado al 100% desde el primer día y hasta el último, con aciertos y con errores, pero dedicando plenamente mi vida al servicio a los demás. Estoy convencido de que nuestro sueño colectivo seguirá construyendo la Andújar del futuro en las manos de mis compañeros y compañeras. Hoy tengo que darle las gracias a todos y cada uno de ellos y ellas, también a quienes me acompañaron en otros mandatos y mantuvieron intacta su lealtad. Solo con grandes equipos se pueden alcanzar retos que parecen imposibles. Me siento orgulloso de mi equipo y, particularmente, de quienes me acompañan hoy aquí. Ellos y ellas seguirán trabajando por el proyecto del Partido Socialista para Andújar, como han hecho hasta ahora, con solvencia, constancia, implicación, humildad y cercanía. Solo dos mandatos. Lo recordó hace seis años y lo volvió a recordar cuando se iniciaba, hace ahora prácticamente dos años, el segundo de los mandatos, último para él. Necesitamos un gobierno con estabilidad y un gobierno fuerte que ha sido lo que ha permitido que Andújar mejore y esté mejor en el año 2019 que en el año 2015. Cuando accedió usted a la alcaldía de la anterior legislatura, dijo usted ocho años de alcalde y luego me marcho. ¿Lo mantiene eso? Absolutamente. Y con más fuerza y con más rotundidad que nunca. Lo di las razones hace cuatro años y me reitero exactamente las mismas. Yo creo que ocho años es tiempo suficiente para que un político intente trasladar su proyecto de ciudad junto con su partido y sus compañeros a la práctica. Creo que son suficientes. Creo que es bueno para la ciudad. Creo que es bueno para el partido porque las personas que tenemos detrás, que son muchas y bien preparadas, tienen que tener también la expectativa de poder trasladar al resto de vecinos y vecinas su proyecto con mayor impulso y con mayor fuerza. Y desde luego porque, verás, ha sido el mayor honor y placer de mi vida tener la oportunidad de ser alcalde de mi pueblo. No te puedes imaginar lo que eso supone para una persona. Pero hay que hacer más cosas en la vida y yo tengo también otras inquietudes y dentro de cuatro años más, si los vecinos y las vecinas de Andújar quieren, pues daremos paso a otros compañeros que vengan con más empuje y con más fuerza. Y yo podré recuperar, entre otras cosas, mi vida familiar y la cercanía con mi mujer y con mis chicos, que muchas veces se ve comprometida cuando tienes esta responsabilidad. Durante su discurso ayer de despedida, en el que destacó las mejoras experimentadas en la ciudad, repitió en varias ocasiones el concepto de trabajo en equipo y las palabras lealtad y honestidad. Creo honestamente que durante estos seis últimos años hemos contribuido a que el Ayuntamiento de Andújar funcione mejor, a modernizar Andújar y a impulsar la generación de empleo y riqueza con una gestión centrada en los vecinos y las vecinas. Ha sido un trabajo de equipo, respaldado por nuestro partido, el Partido Socialista Obrero Español y su proyecto político. Es un trabajo colectivo en el que los personalismos están en un segundo plano. Por tanto, nadie resulta imprescindible, aunque así necesario en alguna etapa del tiempo. Tuvo palabras especiales para sus equipos de concejales y concejalas, los de la anterior legislatura y la actual, y palabras especiales para el que anunció, coge su testigo, Pedro Luis Rodríguez. En especial quiero destacar la trayectoria, la lealtad, el compromiso, el desempeño y la pasión de quien con casi total seguridad, si el Pleno del Ayuntamiento así lo determina, será en unos días alcalde de Andújar. Pedro Luis Rodríguez. Pedro, ha sido una de las almas de este equipo. Conoces el ayuntamiento como nadie. Eres un gran gestor, resolutivo, eficaz, comprometido con la política desde hace muchos años. Y fue conmigo con quien decidiste dar un paso hacia adelante y comprometerte como concejal en el ayuntamiento. Ha hecho una gestión económica brillante como concejal de Hacienda. Y ha sido un pilar fundamental para mí y en el apoyo a la gestión del resto de áreas municipales. Eres una persona con sentido del compromiso y la lealtad extraordinario. Una persona cercana y una persona honesta. Vas a ser un gran alcalde, Pedro. Te deseo toda la suerte y que sigas trabajando con la misma entrega y determinación. Y recuerda, sobre todo, querer a tu pueblo. Esa es la premisa fundamental. Muchas palabras de agradecimiento que luego escucharán, pero donde ya no pudo poner a raya las emociones fue cuando se refirió a su familia. A mi familia. A mis padres. A Juan y a Mercedes. A Paco. Que me han dado tanto y que me necesitan ahora más que nunca. A mi hermano Cristina y Juan Antonio por su apoyo incondicional. Acabe. Mi amor, que siempre me tomo la mano para impulsarme hacia adelante. A Mercedes y a Daniel. Ellos han sufrido más que nadie mi ausencia y fueron siempre el pilar sobre el que apoyaba, sobre el que me apoyaba para seguir adelante. Me voy de la actividad política en primera línea con más amigos y personas en mi vida que cuando llegué. Lo digo con satisfacción y quiero que sepan que, esté donde esté, siempre me tendrán a su disposición. El procedimiento, a partir de ahora a seguir, es convocar un pleno para dar cuenta de esta dimisión y, posteriormente, convocar para la presentación de Pedro Luis Rodríguez como nuevo alcalde para los dos años que restan de legislatura. El presidente de la Cámara, Andujareña, Eduardo Criado, va a presentar al pleno de la Cámara la entrega, la conceder, la medalla de oro de esta entidad al hasta ahora alcalde Francisco Huertas. Luego repasaremos todo esto con más detenimiento en los datos de evolución de la pandemia de los que hablamos a diario y que no nos dejan novedades. En este caso, desgraciadamente, porque esperábamos ya descenso en las curvas de contagio en la Andaluza, por ejemplo, que sigue subiendo a 187,3 en la de la provincia que creíamos que iba a bajar, sube a 264,8 y la de Andújar, que lamentablemente sigue subiendo hasta 630,9, veníamos de 600,8, añadiendo 31 positivo y 12 personas curadas. Se lo contamos en los informativos de hoy. Gracias, buen día, hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar.